Hola, ¿qué tal? Soy Domenech de Verdadera Seducción y hoy vamos a hablar sobre 8 pasos para que tu ex recupere su interés por ti. Si sigues estos 8 pasos te garantizo que te va a ir muy bien, al menos mucho mejor de lo que has estado haciendo hasta ahora. Y me da igual lo que hayas visto, leído por internet, la mayoría de información es una puta mierda. Consejo número 1. Ten paciencia. Es lo más importante. No es de un día para otro. Aunque te quieran vender la moto de cómo recuperar a tu ex en 7 días en un soplido, pues a ver, estamos tontos. Una relación de 8 años que se rompe no se reconstruye en 7 días, sino que es un proceso que normalmente se alarga. Sé que decir esto puede sonar un poco amargo, pero es que es la realidad. Es lo que hay. Eso no significa que no se pueda recuperar. Un ex se puede recuperar perfectamente. Por eso llevo más de 7 u 8 años asesorando a miles y miles de personas y ayudándoles. Tú mismo puedes ver comentarios en mi YouTube de gente que gracias a mí lo ha conseguido. Así que estate tranquilo, porque de conseguir se puede conseguir. Por eso no te preocupes que no hay ningún problema. Se puede, pero la clave es tener paciencia y hacer las cosas bien paso a paso. Porque si vas con angustia, ansiedad, quieres hacerlo todo ya, pues cometes muchos errores y la cagas. Es mejor tardar dos meses, hacerlo bien, recuperar una ex de forma definitiva, que pretender hacerlo en dos semanas, cagarla y aniquilar totalmente tus oportunidades. Piensa que esto es la vida real, no es un puto videojuego. En un puto videojuego puedes poner trucos y pasártelo en una hora. La vida real no funciona así. Así que deja de actuar como si esto fuera un videojuego. Esto es la vida real. Y en la vida real las cosas cuestan. Dos. Debe haber dinamismo en tu vida. Cambios reales. Pero no confundas con que habéis roto y tú estás cambiando todo eso. De que no se más llegas y mira, ah, hoy vuelvo contigo. No. Te voy a explicar por qué funciona esto. Tú piensa en el típico gordito, por ejemplo. Te podría decir gordito como otra cualidad, del cole. Que todos siempre llamabais el gordito, el gordo, un apodo de gordo, ¿no? Y de repente llega un día y está súper flaco. Se le va a seguir quedando ese apodo durante un tiempo porque mentalmente no nos hace un crack de pam, diferenciamos en el acto. Sino que se nos queda. Es como el típico meón que se meó en clase y le dicen, se te va a quedar para toda la vida el nombre de meón. Aunque solo se meara una vez. ¿Por qué? Porque los cambios tardan en verse. Obviamente esto no va a ser cuestión de años. Al menos eso te lo puedo asegurar. Pero que no esperes que estés cambiando todo y que venga, todos se vean un día, todos los cambios y quieras que tu ex lo vea todo en el acto. No. Esto no funciona así. Tú haces los cambios, los tienes que hacer porque es lo mínimo. Y el primer paso que hay que hacer para recuperar a un ex, solucionar todo aquello que ha causado la ruptura. Pero esto tiene que mantenerse en el tiempo y se va a ir viendo en el tiempo. Esto no es la herramienta principal. Esto es lo mínimo que se tiene que hacer y a partir de ahí hacer todo lo demás. Te lo digo porque muchas personas se desesperan porque se piensan que esto funciona así. Te deja tu ex, eras un capullo, dejas de ser un capullo y ya está todo solucionado. O no salías de casa, ahora sales mucho, hostia, todo solucionado. Pues no, no funciona así. Esto es lo mínimo que tienes que hacer. Solucionar lo que causó la ruptura. Luego hay mucho más que hacer. Tres. Aparte de solucionar los problemas que causaron la ruptura, si lo que se espera de nosotros es que solucionemos los problemas, vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué conformarnos con simplemente solucionar los problemas de la ruptura? ¿Por qué? ¿Por qué no ir un paso más allá? Mejora tu personalidad. Sé mejor persona. Sé más atento. Tiene un mejor positivismo. Así vas a encarar mucho mejor todo, todos los problemas y vas a convertirte en alguien mucho más eficiente en pareja de tal forma que verá más los conflictos. Lo mismo, a la hora de recuperar tu ex, si tú estás mejorando más, pues vas a ver mejor las cosas, vas a aprender a calmarte más. A mí me vienen, te lo digo en serio, muchos capullos y capullas. Gente que es una mierda. Gente que es auténtica basura como persona y pretenden recuperar a un ex. Pues a ver, si eres una mierda personal de basura, ¿qué quieres presentar a tu ex? Una basura. Pues no puedes hacer eso. Tienes que mejorar siempre como persona. Eso siempre te va a ayudar y mucho a recuperar a un ex. Porque tú, bien, tú puedes solucionar los problemas que causaron la ruptura, sí. Pero si eres un capullo, aunque lo soluciones, a los dos años pap, te van a volver a salir esos problemas, sí. Pap, te van a volver a salir. Si tú, en cambio, mejoras como persona y lo interiorizas, lo haces de ti, esos dos años seguiréis bien, seguiréis estables. Por eso siempre hay que mejorar todo lo que se pueda. Cuatro. Ve conversando con tu ex, conectando y haciendo que la conversación fluya. Claro, esto es fácil de decir, es más complicado de hacer. Bien, esto lo he hablado algunas veces en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo explico bien y con detalle. Si te interesa, lo puedes encontrar en verdaderaseducción.com, apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Que resumiendo, diríamos que infórmate bien de lo que le gusta a tu pareja. Las cosas que le gustan te informas en Google y las aprendes. También debes tener en cuenta que tu ex no va a elevar la conversación por sí solo. Eres tú quien quiere recuperarle. Tu ex normalmente te quiere olvidar, así que no esperes que esté muy grande y elocuente o que converse también como cuando erais pareja. Tú eres el encargado de elevar esas conversaciones. Cuenta cosas interesantes, comparte alguna foto, si ves que tu ex un día no está muy receptivo, no insistas, insista. Dale un poco de espacio. Recuerda que ya no es tu pareja. Tienes que afrontarlo con esa mentalidad e ir a elevar la conversación. Dirás, hostia, he visto a Luis, ¿te acuerdas que hizo tal, tal? Pues mira, hoy me lo he encontrado, te explayas de un poquito, sin ser un acosador perturbado, pero sí que con calma vas elevando las conversaciones y haciendo que fluyan. Como te he dicho, si quieres profundizar más en este tema, o bien me puedes contratar como coach o también comprar mi audiocurso. Paso 5. Cuando ya has conseguido que la conversación se eleva un poco, interactuéis, el siguiente paso es que haya muy buen rollo entre vosotros y que la cosa fluya. Para que esto ocurra, no tienes que insistir en volver, hablar de la relación o intentar quedar. Quedar se tiene que hacer en el momento oportuno, que lo explicamos en el siguiente punto. Pero hay que enfocalizarlo todo en recuperar una relación que está destruida. No me refiero a relación de pareja, sino que fluya una comunicación, que tu ex se sienta a gusto hablando y conversando contigo. Y entonces, cuando eso ocurre, ya podemos pasar al paso número siguiente, que es el 6. La quedada. Cuando todo esto se ha dado, puedes quedar con tu ex. Que sea una quedada natural. No estés insistiendo, queda conmigo, queda conmigo. Si no quiere quedar es porque no has hecho las cosas bien, la conversación ha fluido, no se siente todavía en esa confianza, no se ha deshecho un poco de los fantasmas de expareja. Entonces, como que no se atreve a quedar. Si no se atreve a quedar es porque todavía no hay suficiente confianza y la conversación no ha fluido lo suficiente. Así que debes repetir lo de todos los pasos anteriores hasta que se sienta con la suficiente confianza. Tú lo veas y entonces intentas quedar. Lo que no tienes que hacer es forzar la quedada o intentar quedar o intentar quedar. Las personas se creen que para recuperar a un ex hay que engañarle, quedar con él y solo verte allí y ella quiere volver. Pues no, esto no es así. Va a querer volver contigo si se siente a gusto y las cosas van fluyendo. Que tú converses y la conversación fluya es ir fluyendo. Que quedéis y quiera quedar y la cosa vaya bien, eso es ir fluyendo. No tienes que obligarle a quedar a huevo, sino que porque si tú quedas y la has obligado pues habrá tensión, tu ex no estará a gusto, se contamina mucho el ambiente. Esto no hay que hacerlo. Un ex no quiera volver contigo con malas sensaciones o malas emociones. Va a querer volver contigo si está a gusto. Y esto te tiene que quedar 100% claro. No debes dejar que la desesperación te gane. Recordemos el punto número 1 que es la paciencia y el autocontrol. 7. Que no se te vea desesperado o que quieres volver. Si se te ve desesperado, suplicas, lloras, le papas del coche de fotos y luego vigilas allí como un loco a ver si las ve. Este tipo de cosas lo que hacen es verte desesperado, perturbado y agobian mucho. Porque cuando un ex te deja, normalmente quiere estar tranquilo. Si en agobios, en realidad no tiene mayores problemas de tener contacto contigo. Si la cosa fluye y es natural, pero si tú suplicas, lloras, presionas... Todo esto hace que a tu ex le enseñe que, bien, si tengo contacto con mi ex, me siento mal, vivo situaciones incómodas. Yo no quiero vivir situaciones incómodas. Entonces te corta el contacto y es ahí como cuando nos encontramos con una barrera. Bien, cuando ya has hecho todos los pasos y quedas con tu ex, vas hablando, cuando la conversación fluye, la cosa va bien, cuando quedas en persona, tienes que empezar a coquetear un poco. Coquetear no es decir, vuelve conmigo, por favor, te amo. Sino que es coquetear, como ponerte guapo o guapa, darle leves toques, ¿sabes? Tienes que ir coqueteando y ver cómo reaccionas. Si está a gusto, pues sigues. Y así ir haciendo un poco de tira floja, así, para ver hasta dónde llega. Y poco a poco, así, vamos de forma natural, vamos escalando la conversación. Estos son los ocho pasos para que un ex recupere el interés por ti. Y es algo que te va a ayudar mucho. Bien, querido amigo o amiga, si quieres saber cómo hacer todos los pasos, paso a paso, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderasucción.com, apartado audios, allí busca cómo recuperar a tu ex. Y recuerda que si te interesa, también me puedes contratar como coach. Espero que te haya gustado el vídeo y ¡nos vemos!